A 10 días de que comience la Copa Mundial de Rusia 2018, el técnico alemán Joaquin Love descartó de la lista definitiva a Bern Leno, Jonathan Ta del Bayern Leverkusen, Leroy Sané del Manchester City y Nils Petersen, elemento de Friburgo. El entrenador, quien logró el campeonato del mundo en la edición pasada, lamentó la decisión, ya que desde su óptica los elementos que quedaron fuera tienen gran calidad y podrían haberle aportado mucho a la Mannschaft. Con esto, el primer rival de la selección mexicana llegará a la justa mundialista con la siguiente lista de convocados. Porteros, Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-André Ter Stegen. Defensas, Marvin Platenhardt, Jonas Héctor, Matías Ginter, Mats Hummels, Niklas Zoulet, Antonio Rudiger, Jérôme Boatén, Joshua Kimmich. Mediocampistas, Sami Kedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Mesud Ozil, Marco Reus, Sebastián Rudi, Ilkay Gudogan. Delanteros, Timo Werner, Thomas Müller, Julian Brandt y Mario Gómez. Notimex.